Este ha sido el escenario en la cual las 52 cofradillas han recibido la resolución ministerial 162-2021 que declara la danza de los negritos de Huánuco, que se baila en honor al niño Jesús como patrimonio cultural de la nación. ¡Los aplausos! ¡Guayaico Vida! ¡Grande mi hermano, grande! ¡Ahí está! ¡Oye qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Allí está! ¡Miro! ¡Saludándote! ¡Ah! ¡Vamos carajo, vamos! Me debes una TV Noticias ¡Guándote! ¡Lenin Gos! ¡Muchas gracias a TV Perú Noticias de Huar Lula! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Frecuencia Latina! ¡Gracias Latina! ¡A todos los chicos de prensa! ¡Gracias chicos! ¡Gracias a todos los chicos de Julio! ¡Gracias altrais! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a la Gerencia de Desarrollo Económico! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Vamos! 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 las incidencias de esta importante fecha, fecha histórica. ¡Ajá! Y esto es la despedida. ¡Eh! 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 ¡Cuántos los aplausos para el megrito de los guantes todos! ¡Y los aplausos! ¡Así vivimos el primer año, el primer aniversario de la declaratoria de la danza de los magritos de Huánico como patrimonio cultural de nuestra nación! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Los munditos de Huango. Cultura y tradición, fe y devoción que desde el 24 de diciembre hasta el 19 de enero salen a nuestras calles para venerar al niño Dios. Y así se van despidiendo ellos La cofronía de Negritos Guayán Comida Gracias Pedrito Gracias a cada uno de ustedes Gracias Guayán Comida ¡Ajá! Un día como hoy Cuando Francisco Sagasti entregó de resolución A nuestra primera autoridad de mil Diciéndole La lanza de los negritos es patrimonio cultural de la nación Hecho histórico Ahí están nuestros caporales La lanza de los negritos es patrimonio cultural de la nación ¡Ajá! Ya saben course ¡Ajá! 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 ¡Acto! ¡C YouT ueo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Y nos vamos ¡Hasta el 24 de diciembre! Y los caporales. Y el aplauso para nuestros caporales. Un fuerte aplauso para nuestros caporales. Guaya y comida. Cultura y tradición. La fe y la devoción. Hoy es un máximo esplendor en el primer aniversario. De la declaratoria de la danza de los negritos. Como patrimonio cultural de la nación. ¡Ajá! ¡Ajá! El abanderado. Un aplauso para los abanderados. Y el aplauso para los campos. Nuestros negritos. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí no hay. Ya no hay, no hay. ¡Equén se acoje! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a brindar un buen remoto! ¡Un aplauso para Bañá y Camila! ¡Muchas gracias! ¡Vaya hay comida! ¿Vieron gracias a esta importante fiesta, a esta importante actividad? ¡Y el aplauso para nuestros corochanos! ¡Ahí están los corochanos! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Vamos bailando todos! ¡Vamos bailando! ¡Es una intervisión en Huánico! ¡Con los gritos de Huánico! ¡Gracias Huayayco Vida! ...a directiva de la cofradía de Huayayco Vida, por su destacada participación y aporte en la conservación y difusión. Y hoy, celebrando esta fecha tan importante que hace un año, todos los huanuqueños nos levantamos con una gran alegría en el corazón. Pese a las tristezas que pasábamos por la pandemia, esta alegría de la declaratoria nos levantó el ánimo y nuestros corazones. Por eso quiero hacer un brindis por nuestra danza de los negritos de Huánico y también por nuestra chacta huanuqueña. ¡Viva Huánico! ¡Salud! Agradecemos por este gesto y por el privilegio que tenemos todos los huanuqueños de llevar en alto el nombre de nuestra danza, ...haciendo conocer a toda la región, a todo el país y a todo el mundo. La danza de los negritos, todo huanuqueño lleva en su corazón. Estamos orgullosos de serlo. ¡Que viva nuestra danza de los negritos! ¡Muchas gracias!